Y se encendió la luz de nuestra habitación y un imponente sol entró por el balcón Un baño de esa estrella me bañó, un rayo poderoso iluminó la oscuridad que trajo el pasado Vivimos en el día es perpetuo, regalo mi sonrisa, te quiero No hay maravilla en el mundo entero, capaz de competir con tu pelo Tu mi pasión, mi verdad, mi credo, en ti confío mi mundo entero Lleno de paz al tocar de tu dedo, y ya no dudo, tu eres lo primero Un milagro en mi vida, el cambio sereno, mi fe en ti me ha librado del miedo Y contigo puedo ser sincero, pues comprendes mi pena y desde luego Tú pasaste ese mismo infierno que endurece el alma del guerrero Y si lo hago por mí es porque espero dar lo bueno de mis imperos Estás aquí junto a mí, puedes sentirlo, almas perdidas en busca de ese encuentro Y paso media vida en un momento Te tengo aquí, no me lo creo Estoy aquí y a ti me confieso Siempre que puedo te robo un beso Mil toneladas, frajón de peso Cantos al viento, lo hago y paso Vengo contigo del mismo vaso Duermo contigo, bajo el cielo raso No sé qué tienes, me sobrepaso En tu mirada me quedaré yo Haciendo nada, así cómodo Bésame ahora, es tarde y luego Toma mi abrazo, tu energía quiero Fuente de vida, ya nunca muero Vives adentro, tú lo primero Libre del daño, hoy ya no vuelvo A competir porque siempre pierdo No, 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 no Gracias.